Cantando dentro de la vida Surcos abre con su canto y los siembra de argentino y hace más criollo el destino por el que achamos tanto, su labor es algo santo y buena intención le pone, haga que su voz entone por siempre milongas criollas, que el rumbo el pueblo le apoya, por eso no lo abandone. En el tono del verano. He visto la inmensidad, la llanura soñolienta, en las cosas que usted menta y que sé son realidad, valga la casualidad para decirle con fervor que su voz tiene el sabor de las cosas de mi suelo y su música el revuelo del lazo de un pialador. Mi canto estaba en la aurora, en el campo y en ustedes, en los techos, en las paredes de los ranchos de Totoras, en las manadas que añoran llanuras amanecidas, en la calandria dormida el que nació pa' cantor. Y aunque no soy pasador, cantando de entre a la vida.